Hola y bienvenidos fans de Revegain, soy el otro, estamos aquí en Prey, episodio... Eh... Si no, 10 Eh... parecido En el anterior episodio llegamos por fin a Archivos Y estuvimos con diferentes movidas Encontramos en el despacho de... de... de Show Estamos en el despacho de la señora que ya tiene su último mapa Habrá que averiguar donde están Habrá que estudiarlos bien Yo creo que es fácil porque podemos estudiar un poco el... el... Esto no hay manera de verlo, tío Puedes ver así E-L-B Entonces hay que buscar como una zona que se parezca a eso No creo que sea aquí Ni de coña Bueno Ah, esta es una zona de... hostia, espérate Eso es un... han unido Vale Imaginable Eh... Estaría guapo Si pudiera... Es que no tengo el poder... el poder atractor El poder atractor está bien Ah, mira Les puedo tirar esto No, mira Se me ocurre una mejor Porque tengo una movida de estas Hostia, que hay un melón de esos активistas No hay malicious Tiene que haber ¡Woo! ¡Ah! Toma No me he dado cuenta que es verdad Que todo esto son Cañerías explosivas Aquí el mapa no va a ir, ¿no? No, esto aquí el mapa va a loco Dijeron, no podemos hacer un mapa Tridimensional comprensible Que todo esto son cañerías Que las podemos reventar Una pistolita En plan de un tiro Ahí, ¡pum! Se da el fueguito ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo tengo que llevar! ¡Hostia! Cuidado como quedan cistoides, ¿eh? Esto es radiactivo O es el alrededor en general ¿Se vuelve o qué? Pero, ¿dónde es esto? ¡Ah! Es ahí Ah, no había visto que había una pantalla Instalación de discos Pero, si no, te lo dedico a comprar un protocolo Y ya se venía Vale No, hombre, no Ah, claro Esto era para mi llave ¡Eh! ¡Ay! Vale Jefa show Que a mi no más rápido Pi, 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 pi Ya hay tía que se arma U.M. Pues si Venga, dale Mientras tanto Pues metiendo Mierdecilla Me dice como 8% Mil Neuromods ¿Se ha apagado? Ah, vale Que vuelva al arboreto Porque se ha apagado la luz Morgan Alex te ha acorralado Mira No puedo hacer nada Con el bloqueo desde aquí Pero prometí ayudar Así que Escucha Archivos Fue construido Con una serie de módulos repositorios Que se pueden expulsar Desde la estación Es un sistema De copias de seguridad Redundantes Esa es tu vía de escape Vuelve a mirar mi terminal Estoy mostrando una utilidad Que abrirá una de las cámaras Una vez dentro Busca un mecanismo manual Entonces serás Chatarra espacial Como yo Si te las arreglas Para volver a entrar Recuerda que me debes una Acaba con el hijo de puta Que hizo daño a Abby O juro que no te dejaré en paz Que sí, que sí Que a ese me lo cargo Que me Que me enseña Ah Esta es la salida Esta que vimos Espera No puede estar bien ¿Puedes lanzarnos desde ahí? ¿O al menos cerrar la puta escotilla? Pues No Creo que no ¿No tenéis ninguna manivela por ahí? Oh, oh Reven Reven ¿Me recibes? Vale Hemos abierto entonces ¿Perdón? ¿Por qué? Entrando en exterior Eso no está como mal Lógicamente Menos mal que esto No me ha No me ha Mandado a A kilómetros Y kilómetros De distancia Perdón ¿Cómo salgo? Aquí hay un cristal ¿Verdad? A lo mejor A lo mejor No me está quedando claro No Parece A lo mejor No me estoy enterando O sea No puedo salir Ah, vale Toma ¿Has visto a Price? ¿Qué? ¿Otra vez no se ha presentado a su turno? No responde por el transcript Incluso le he pedido a Abigail Que mirase a su camarote Antes de venir Seguro que esta vez Los de recursos humanos Le mandan de vuelta a casa Su situación ya era delicada Pero sé que le iba bien Con la naltrexona Y viendo al doctor Cole Voy a llamar a seguridad Ah, esta ya la hemos oído Con suerte estará bien Vale A cargadero En cargadero estuvimos En cargadero hay gente viva Eso seguro Una persona aquí ¡Hostie! Habla el doctor Dayo Iwe Me dirijo a todos los contactos En las proximidades Si hay alguien ahí Le ruego que me escuche Me queda poco oxígeno Y no tengo traje espacial Un accidente en el cargadero Me obligó a aislarme En este contenedor Pero no puedo atracarlo En la estación desde aquí Doctor Iwe ¿Dónde está? Es como no encontré Doctor Iwe Hostia ¿Cuál es? ¡Ah! Aquel No sé cómo lo hemos averiguado Lo abro y lo mato Vale ¿Cómo hacemos esto? Si lo abro lo mato ¿Verdad? ¿Lo puedo empujar O cómo va esto? Lo voy a matar ¿Verdad? Si abro esto ¿Se muere? Sí Sí, sí, sí Si le das lo matas Si lo abres ¿Pero cómo lo muevo entonces esto? ¿Puedo empujar o algo? ¿Verdad? Aunque eso ya lo sabes Sufres dolores de cabeza ¿Me excusas? No es fiebre Ni tampoco No lo estoy empujando Se acerca un horizonte Que devora el espacio Si es que seguimos aquí Cuando llegue Grita tan alto Que lo oímos En nuestra cabeza No sé cómo hacerlo Doctor Iwe Está lejos Pero se está acercando Se comerá tu prisión A todos los que estén a bordo De alguna manera De... Me pregunto ¿A dónde irán luego? Veo que pronto Volverás a tu prisión M.U. Puedo verte, Morgan Hemos sellado el cargadero Estamos a salvo Por ahora Entrar será complicado Ya no tenemos exclusa Por culpa de aquella explosión Tal vez los contenedores De transporte Te sirvan de algo Has atacado Un contenedor de carga ¿Cómo? Si el que está claro Se ha ido en la pista Al objetivo Cada contenedor de transporte Tiene un número de identificación Si tú dices Un número de sistema De control de contenedores Ah, vale Tiene un sistema De control de contenedores 2, 3, 1, 2 Vale Ah, vale Vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo 2, 3, 1, 2 Joder Joder Que no es fácil, eh Vale, a ver 2, 3, 1, 2 Atracar Que viene Que viene Ay, parece la primavera Te lo agradezco Morgan Pero pensé que Bueno Ya veo que has abandonado El papel de cobaya Espero que vengas a buscarme Me alegraría ver un rostro familiar Si, hombre, si Has encontrado al Dr. Iwe Trabajaba en simulaciones Y en psicotrónica Podría resultar útil Pero es improbable Que apruebe tu misión Pese a todo lo que has sufrido 6, 0, 8 Aunque añadiré Que siempre os ha admirado Bastante a Alex Y a ti No se abre Ah, vale No se ha abierto, ¿verdad? Ah, sí que se ha abierto No, no se ha abierto O no se ha abierto Ah, no, es que no he entrado bien Joder Que mareo Voy ciego A ver Primero estoy a punto de morir Luego ya lo demás ¿De mi guitarra se conocen? Ahi No Si No No Joder Vale Oh, mal ¿Dónde he dicho que vaya? Ahí ¡Ay! No sé ni dónde estoy Ah, vale No sirve A ver, es un buen chorrazo Así que es verdad Esta vez fue hasta que tú decís Que tal replay, replay Me debías estar de olvidarme Eh... Vamos a ver dónde está mi antiquemaduras Che, nunca sé dónde está El de quemaduras es el que más me cuesta encontrar Ahí Se podrá ir como por arriba, ¿no? Ah, no me acabe Ah, no me acabe Hay un reciclador Hay un reciclador Me ha parecido ver un reciclador Ahí Y ahí Esto Y esto Vale Vale Vale, me vendría bien pillar esa llave inglesa Pero Sí, con permiso Creo que no lo he cogido Lo siento, amigo Pero necesito Neuromods Y esto me da naranja Que es el más valioso Joder Recuérdeme que no le cabree nunca Se los ha cargado a todos Sí Permítame abrirle la puerta Señor Sí, hombre, sí ¿Qué pasa? Para lo que sirven Estas PPN-8 Parecen pistolas de agua Hombre Otras han mejorado, ¿eh? Enviar a alguien al soplete No sé si estás jable de jable Y ver qué suministros contienen Sara Con un soplete O alguien que pueda subir ahí arriba Joder Ah, ¿no es esto? A ver, se puede abrir ahora, ¿no? No te has dejado alguna Gracias por salvar a la oficial Joder, Morgan Nos ha contado lo de los Telépatas Esa es la mujer que salvamos Que Le controlaba la mente No acabo de abrir esta movida Vale Eh, bien La capitana Elasar Querrá hablar con usted Nos enteramos hace poco De que seguía en la estación Me alegro de que hayas podido Salvar a Arrani He oído que el doctor Igwe Estaba flotando En un contenedor de carga En el exterior de la nave Si se hubiera quedado allí Habría sobrevivido más Que cualquier O sea Nueva aptitud Siónica disponible ¿Y el doctor está por aquí? ¿El doctor que es salvado? No, ¿verdad? Hostia Grand Lockwood Este Pero estos no me van a ayudar ¿No? En mi contienda La jefa Elasar Querrá hablar contigo Ah, por arriba O algo así Gracias por traer A Chodary De vuelta con nosotros Aún está alterada Uy, perdón Mira el doctor Igwe ¿Qué está haciendo? Oh, Dios mío Ah Voy a vomitar Acaba de crear Otra de esas cosas La hizo salir Del cadáver de Enoch Eh Cadáver Quizás No sé Y si lo salvo Aún podría ser Enoch Es lo que parece Sam Tienes que prometerme Tienes que prometerme Que si acabo así Me matarás Sara nos sacará de esta Nos ha llevado lejos Estamos seguros Por ahora Comprobaré el perímetro Si no hubiera aparecido Un huevo de gente aquí Gracias Pero no tengo a su ministro Lo podría encontrar Y parece que tengo suficiente comida Para aguantarle los días Siempre que lo referimos Esto es inventario Tal, 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 tal Que una cosa de esas Te controle Es como verse A una misma Pero mi voz Estaba Enterrada En mi interior Quería gritar Pero ni siquiera podía hacer eso Era como Ahogarme En mí misma He oído Que otros oficinos De seguridad TIG Se convientaron Para hacerse Si es el paciente Tienes el paciente Se dibujó Dentro de los pacientes De combustible O el muro de prueba Vamos a aguantarnos No puedes hacerle Si sabes que no tienes daño Bremer No sobrevivieron Me encontré Me incombustible Cuando Cuando se inició un fuego Y todos empezaron a perder Pero no huían del fuego Sino de Unas formas Había que Unido Ah vale Si que hemos estado Ya en combustible Y estaba intentando Llegar al suministro De energía Cuando Al El oficial Rose Llegó y me sacó Me alegro de que lo hiciera Porque No sabía Que estaba pasando Con Esas cosas Todas las personas Con las que trabajaba Han muerto ¿Verdad? Me pregunto Si una de las criaturas Causó la explosión En combustible Son inteligentes Planearon esto He oído que Todas las cápsulas De evacuación Fallaron Todas ¿Cómo es posible? Debe haber alguna forma De salir de aquí Morgan De nuevo quisiera Darte las gracias Por un rescate Tan oportuno Nada hombre Espero Que te acuerdes de mi Soy el doctor Igwe Dayo Igwe Dayo Alex me trajo A la estación Para dirigir La investigación De los Neurobods Tengo uno Pero no una plantilla De la capacidad Lo estaba guardando Pero bueno Quizás sea más útil Ahora Toma Estoy seguro De que le darás Mejor uso Con fuego De ese modo Una broma La próxima vez Que lo haga Intentaré Avisar Primero Hazlo Por favor Sería Lo educado Bien Volveré luego A ver Que tal Te encuentras Gracias Me he comido La comida Toda esta gente Y no pueden hacer Nada para evitarlo ¿Verdad? Llevo horas Observándolos Y aún no sé Cuántos hay Bueno no me la he comido Pero me la he llevado Ah gracias Muy de agradecer Si encuentras La forma De salir De aquí Llévate al doctor Tal vez pueda ser De utilidad En otra parte Hay que encontrar A mil y un cadáveres Aquí en cargadero Vale Voy a ir un momento A vaciar Oye No sé Si Perdón El doctor Iwe Tiene suerte Iwe Esta es zona segura Si Quizá he cogido Mucha comida También te digo Ah Ay Ja 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 Puedo hacer cuatro Si Cuatro Neuromods Ah no Mentira De hecho No puedo hacer más Voy a hacer una Una de balas Voy a hacer dos de balas El que No comprendo Es una forma De hablar Significa que va Todo bien Joder Hostia Ole Así que has venido Hasta aquí Solo para volver A la Talos Solo se puede entrar A través de la puerta Del cargadero B Pero está lleno De criaturas Que según tu hermano No podían escapar De su encierro Me recuerdan a ti Soy la única Que tiene el código Te lo daré Si nos procuras La potencia de fuego Que debíamos tener Cuando nos asignaron aquí El diseño Para las torretas Erradicador Luego Mis hombres Me han dicho Que se ha restablecido La energía del fabricador Si Me precipité Al subestimarte Morgan Que eso significa Que solo nos falta El diseño De la torreta Lo tengo Hay uno en la caja fuerte De la oficina de seguridad Pero la brecha En el casco Nos impide llegar a ella Aún así Si tienes un traje Y te das un paseo Ya bien tener Más potencia de fuego Mira No sé Lo que estás tramando Morgan Pero recuerda Lo que realmente importa Es como trates A la gente Que sigue con vida ¿Ha habido suerte Con las torretas? Tenemos un operador médico Por si lo necesitas Hemos resistido Gracias a ese chisme Debe de haber Una forma De activar Las torretas Pero cuando abra aquí Se va a venir Arriba todo ¿No? Ah vale Que hay que colocarlas Sí Pero no lo voy a abrir Aún ¿No? A ver Lo más importante La tengo que hackear Antes de desplegarla Las pistolas PPN8 De Transtar Son para dar el pego Que si no Me van a atacar a mí Ay que no quepo Ah Pero con las erradicadoras Sí que podemos Hacer algo Vale ¿Tenemos más? Es que a lo mejor No tenemos más Cero sí a energía Porque a esta peña Ni le importaba La movida a esta O sea No tienen ni idea ¿Me ha parecido Haber más torretas O estoy ciego? O sea Loco Ciego no Habrá que fabricarlas Pero donde ha dicho Que está Donde ha dicho Que está O sea Que está el cargadero B Pero donde ha dicho Que está La otra movida En la caja fuerte Del puesto de seguridad Hay un puesto de seguridad Claro es que Si pudiera abrir Por otro lado A ver Permiso ¿Qué es ese ruido? Anda Paciencia Paciencia Jolín El vecino A estas horas Es media tarde Buen hombre F Vale Pues no hay tantas No hay tantas torretas Que yo haya visto Oye Pero no sé Donde está Seguridad Ese es el El problema Joder O sea Me ha dicho A ver Que me lo repita Me ha dicho Que había un Que en seguridad Que en la caja fuerte De seguridad Hay un 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 disco O sea Está en el este De las torretas No Nada O chica No sé A ver A ver A ver El cargadero B Ah Y el De este que está como por ahí Podemos ver lo que tenemos por aquí Fuera Vale, puedo fabricar Es que el diseño de las torretas creo que ya las tengo Entonces puedo fabricar una torreta yo por mi cuenta Amiga, aquí tenemos una Es que me da miedito Que se muera mi gente Vale Os traigo otra chicos Las vamos a poner como primera anilia Vamos a poner como primera anilia Que vienen ¿Seguro? Hostia Hostia, lo he visto que se hacía así Que pasada, ¿no? Que guapo Vale, vamos a tirar como control mental Espera, vamos a Creo que me puedo mejorar el control mental Si Para que sea durante más tiempo ¡Ay, no! ¿Dónde está esa movida? Y memorízalo todo Si empiezas a ver algo que se ha duplicado Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Dónde está esa movida? ¿Está al otro lado de esta puerta? Una polla, vamos a abrir la puerta Una polla, a ver, ahí vi el cargadero No sabéis lo que hay Ah, pero espera ¿Puedes hacer la cosa esta? Espera, 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 espera Eh Eh Ahí 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 se fue Vale Ah, malditas Estos pequeños cargadores son para civiles Pánico ¿Estamos listos? Nos vamos, va Eh Voy a hacer un guardado de verdad Guardar partida No quiero que muera ni uno, ¿vale? No quiero que muráis ni uno Que no me entere yo Espero que ese fuera el último ¿Todos bien? Pues qué suerte Súper bien, ¿no? ¿Cuánto pasaste en el contenedor? Súper bien, ¿no? ¿Y qué pasa con el baño, doctor? Hola, Lein Soy Gas, el cargadero Doctor Escucha ¿Pediste que te enviaran replicadores de la tierra? ¿Qué sí pediste? Un replicador es, eh 6-1-0 Una máquina ¿Y para qué sirve? Bueno, no estoy seguro Esperaba que tú me lo dijeras ¿Me estoy... ¿Dando una broma? ¿Tengo cosas que hacer? Eres diseñador industrial, ¿no? Pensé que tú lo sabrías Es obvio que no entiendes a qué me dedico Y no pedí ningún replicador ¿Replicador? Pregúntale a alguien de ingeniería Ya lo hice Le he estado preguntando a todo el mundo Resulta que nadie lo ha pedido Ni sabe nada al respecto Qué raro ¿Qué? Bueno, quizás pueda bajar esta tarde A echarle un vistazo Eso sería estupendo Gracias, Leite Sí, sin problemas Hey, ¿estás ahí? Jefa Sí ¿Ocurre algo? ¿Quería hablar? Ah Toma Toma En cargadero no tengo ninguna misión Me suena un montón que sí Pero no Joder, con el vecino Se murió ¿Verdad? Será uno de los Men Que estaba ahí fuera ¿Verdad? Ah No No Yo me pregunto De nuevo, ahora lo miraré Porque me suena que sí que tenía misiones por aquí Pero de momento no estoy viendo nada Así Llamativo Este está fuera, ¿no? Este está ahí fuera Madre de Dios, cuántas cosas Ah, está aquí Ah, no, claro, pero esto es fuera Podemos ir Ah, por el grande este Porque este está en el exterior de Atalos 1 Ah, esto está adentro Porque, no importa Las esclusas y los ascensores están bloqueados Como mis pulmones Paraplexis Estoy viendo hasta los puntos Tenías razón Aunque pudiera conseguir las inyecciones de mi despacho Aún así creo que podemos salir Si reactivamos el reactor principal para anular el bloqueo Sé que parece una locura Pero puedo guiarte Yes Lo haría yo, pero Bueno, tú ves Ay, ay, ay Vale, sí, bien Pero, pero ¿y este men? ¿No estaba por aquí? ¿No tendría que salir como un objetivo? A ver Dice algo No lo tengo a lo mejor como marcado A lo mejor estoy yo loco Y no lo estoy viendo, eh Pero Pero ¿Aquel? Aquel no está encontrado Esto es un tejedor No, esto es una señora No sé Que si están encontrados Están encontrados Claro, es que tampoco lo marca No sé A ver Grand Longwood Vamos a buscarlo En YouTube A ver Grand Longwood Prey Vale Sale desde ahí Desde hardware Desde el otro lado De hardware Este está como Hiper perdido En mitad del espacio A ver Desde el otro lado De hardware Entonces vamos a ir Vamos a ir desde donde sé Que es Vale, ahí está hardware Ah, espera Claro, pero no puedo ir No puedo ir a ciegas, ¿no? Si voy a ciegas Me voy a morir O sea A ver Esto es hardware Que por algún motivo Está bloqueada Y ahora es Hacia allá Creo No lo sé Es muy confuso O sea Hardware Está ahí Que apunta hacia La exclusa A ver Lo voy a volver a mirar En el vídeo Es que no queda nada Claro O sea Es que Él tiene la marca Pero yo no O sea Él sale desde hardware Pasa por encima A ver Lo voy a ver Desde el principio O sea Él sale desde hardware Pasa por encima Pasa por encima Pasa por encima Y después Va Está como justo Enfrente A ver Más o menos No sé No sé si lo voy a encontrar ¿Eh? A ver Hardware está aquí Entonces sale desde aquí Vale Y se va Más o menos En esa dirección ¿Verdad? Sí Más o menos En esta dirección Pero claro Yo no tengo Ninguna referencia Estoy buscando La aguja En un pajar Ah Ahí está Pues no sé Por qué no me lo marcaba Hostia Que lleva este main Que sea radioactivo Me tomo anti-ras De estos Pero vaya Eh Eh Joder Ahí ¿Te refieres por el sol O algo así? Puede ser A lo mejor Por alejarte De la De la Talos Ala No sé si me quedan Todavía cadáveres humanos Eh Ah no Es el león Jolín Con el vecino Taladro Tío Esto puede sonar extraño Viniendo de mí Pero Admiro lo que hiciste No tenías por qué ayudar A la jefa Elas Y a su gente En el cargadero Hombre En especial Si consideramos Bueno Si consideramos Que pretendes destruir La estación Les diste esperanza Aunque sea Por poco tiempo Ahí Ahí Estoy perdidísimo Se me acabará el oxígeno Ya verás Ay, por favor Me estoy mareando ¿Puedo? A ver, vuelvo a tener oxígeno infinito Esto está siendo un desastre ¿Dónde leches es esto? Ay, por favor, basta, ¿eh? Me está dando claustrofobia en el espacio No es eso siquiera posible ¿Pero cómo se va allí? ¡Oye! Estoy idiota O sea, ¿desde aquí? Ah, sí, claro Desde la brecha del cargadero ¡Joder! ¡Qué tremendo mareo! Ah, claro Me falta un contenedor Vale, bueno Tenemos esa misión hecha al menos Y ahora ya solo queda irse, ¿no? A la sala esta del reactor Permiso Permiso Ah, este es el puesto de seguridad Ah, no Esto es solo el combustible No sé si hay un camino por ahí No, ¿verdad? Vale, segundo plan Para entrar por aquí ¡Guau! A ver, que me he destrozado Y estoy al lado del último punto de guardado Quiero decir Ah, vale Desde el cargadero V Chupi Chupi Ah, esta es otra manera de entrar Ah, no Esto es más mierda En los En las bolsas estas de carga Hay un men ¿Dónde vas? Ah, me voy a ir Uh, no sé si llego Sí Por poquito Por poquito Ah, este es el contenido secreto Está todo en el archivo Leeme.txt En total En memoria británica Y aís gallegos La unidad de posesión Contiene pruebas incriminatorias Relacionadas con experimentos ilegales Realizados por datos 1 En laboratorio y psicotrónica Se incluye las siguientes pruebas Sin invitarse a ellas Comunicados Integro en las confidenciales Informaciones En ciencias de investigaciones Que cumplen un periodo de varias décadas No me funciona De toda la persona involucrada En la correlación De los números De identificación De voluntarios Y sus nombres reales Esta información Corroborará La existencia De una especie Estatalesta En unidad tifón Además del hecho De que los neuromones Se fabrican a costa De víctimas humanas No me hay ilusiones Respecto a la dificultad Que crean ellos Pero puedo prestar Declaración acerca De su veracidad Simplemente cuando Se siguieron con vía Fue en el facto De los elementos mencionados Gracias Q No puedo dar aceptos Suficientes riesgos Que corres por mí Por los voluntarios Que no tienen voz En este asunto Se modifica la idea Que estés encerrado En ese contenedor De carga Presionándote a la tierra Aunque Will diga Que está completamente seguro Que tendrás comida de sobra Sé que después De contener Este contenedor De portátil Pueden compensar Todo lo sucedido Pero revelar la verdad Puede bien Que pueda suceder Gracias amigo mío O sea Lo descubrieron todo Y se iban a ir a la tierra Para Para que lo contara Que es esa movida Que suena Descansa amigo Bien hecho traidor Por siempre clipeante Vale Pero esta misión Se acaba aquí No hay más Sí Bueno Una gran F Para ti Supongo Vale Lo vamos a dejar aquí Porque Antes de ir Al siguiente Al siguiente lado Joder Con el Ah Este 5 Era uno de los de Hostia Pues ni idea Lo que haría el director Ah Esto es Esto es la Esto es el Tux Este ¿No? Sí 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 Esto conecta Con el Con el Tux No me lo puedo creer Pues no sé Qué mapa He pillado Pero fíjate Este Este 5 Era el del tesoro O sea Es como Son como números En las paredes Vale Pues lo dejamos aquí Ahora Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.